Y con más información, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, adelantó hoy el taller técnico y científico de actualización en suplementos dietarios con autoridades internacionales representados en la Alianza Latinoamericana de Nutrición Responsable, ALANUR. Precisamente la presidenta de esa institución, Mariana Alegre, resaltó la importancia que tiene para Colombia conocer las prácticas que a nivel mundial se maneja respecto al tema. El marco de la cooperación de ALANUR, que es la Alianza Latinoamericana de Nutrición Responsable, para que Colombia pueda enderezar los temas de suplementos dietarios que se están platicando en la Alianza del Pacífico, para que se puedan conocer las mejores prácticas internacionales en Latinoamérica, y también con expertos internacionales, y para que se pueda finalmente encontrar un marco regulatorio que sea apropiado tanto para Colombia, para los países involucrados en la Alianza del Pacífico. Bueno, compañeros, este ha sido el panorama nacional de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba noticias RPTV. Recuerden que les informó Laura Guaqueta desde Bogotá. Un feliz resto de día. Laura, muchas gracias. También para usted una feliz tarde. Es la voz autorizada de RPTV Noticias, para su informativo radio revista Cita con Colombia.